Little Angel Español ¡Oh, Bingo, no! Son mis zapatos, o no los muerdas más ¡Uy! Son mis zapatos, molesta voy a estar Respira porque está bien Bingo, solo quería jugar Puedes sentirte feliz o triste, puedes estar Puedes estar con miedo o tener celos Puedes enfadarte y está bien Hay más sentimientos que aprender ¡Oh, no! ¡Mi carro! Ese es mi carro y ahora está mal Ese es mi carro, triste voy a estar Mira, se puede arreglar Ya lo reparé, está bien ¡Gracias! Puedes sentirte feliz o triste, puedes estar Puedes estar con miedo o tener celos Puedes enfadarte y está bien Hay más sentimientos que aprender ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Tengo miedo! Bajo la cama, monstruos hay Bajo la cama, da miedo ¡Oh, Bingo! Mira, no hay nada aquí Ya no temas, estoy para ti Yo te cuidaré ¿Sí? Puedes sentirte feliz o triste, puedes estar Puedes estar con miedo o tener celos Puedes enfadarte y está bien Hay más sentimientos que aprender ¿Dónde está mi osito? Creo que se fue ¿Dónde está mi teddy? Triste estaré Sonríe, pequeñín Lo encontré y está justo aquí Puedes sentirte feliz o triste, puedes estar Puedes estar con miedo o tener celos Puedes enfadarte y está bien Hay más sentimientos que aprender ¡Vamos, Bebé Juan! Oh, mi bebé Juan ¿Qué está mal? ¿Qué es lo que quieres? No, no, no es necesario gritar No se piden las cosas así No llores Tranquilo, no llores Te sientes bien Oh, no llores ¡Juntuación! Oh, mi bebé Juan Aquí vamos Debes avisarnos No, no, no es necesario gritar No se piden las cosas así No llores No llores Oh, bebé no llores Te sientes bien Oh, no llores ¡Ataquenme tiburón! ¡Juntuación! 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 Oh, mi bebé Juan ¿Qué está mal? ¿Te molesta el sol? No, no, no es necesario gritar No se piden las cosas así No llores Oh, bebé, no llores ¿Te sientes bien? Oh, no llores ¿Dónde estoy? Oh, mi bebé Juan Aquí vamos Hay que calmarnos No, no, no es necesario gritar No se piden las cosas así No llores Oh, bebé, no llores ¿Te sientes bien? Oh, no llores Y el dinosaurio vivió feliz para siempre Oh, oh Oh, mi bebé Juan Que está mal Estás con sueño No, no No es necesario gritar No se piden las cosas así No llores Oh, bebé, no llores ¿Te sientes bien? Oh, no llores Equipo de rescate Necesitamos tu ayuda ¡Trabajemos juntos! ¡Equipo de rescate! Te ayudo y tú a mí Porque es mejor así Juntos es mejor Juntos vamos trabajando ¡Listo! 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 ¡Vamos! ¡Listo! 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 Rechazamos con el combine ¿Qué es forzemos hoy? ¿Ayúdame a atraparlo? ¿Alguien ha escapados? ¡Sí! ¡Lam! ¡Lam! El barro va el mar lo vamos a atrapar Y ahora vayamos ya ¡Sí! ¡Sii! ¡¡Ayude equipo de rescate! ¡Alguien está herido! ¡Trabajemos juntos! Equipo de rescate, te ayudo y tú a mí Porque es mejor así, juntos es mejor Juntos vamos trabajando ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos! Equipo de rescate, tú y tú y yo Para mí no somos, te curaremos pronto Ayudan a curarla, pronto estará sana ¡Sí! 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 ¡Más fuerte bien! Una curita hay que poner Venir a salvarlo ya ¡Equipo de rescate! ¡Es una emergencia! ¡Bombero, listo! ¿Policía? ¡Lista! ¡Bada médico, listo! ¡Vamos, equipo de rescate! ¡Vamos! ¡Vamos juntos! Equipo de rescate, te ayudo y tú a mí Porque es mejor así, juntos es mejor Juntos vamos trabajando ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos! Equipo de rescate, tú y tú y yo ¿Quién quiere un poco de limonada? Ordenar, ordenar, hay que limpiar Todo vamos a ordenar Ordenar, ordenar, qué fácil es Ordenar, 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 hay que limpiar Los juguetes, los juguetes Los juguetes hay que guardar Alguien se puede lastimar Y nos sentiremos mal Guardemos bien los juguetes Y evitemos accidentes ¡Hora de almorzar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! 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 ¡Au! 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 ¡Oh! ¡Caliente! Ordenar, 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 hay que limpiar Todo tiene su lugar No dejen sus cosas por doquier Siempre hay que guardarlas bien Respetemos nuestro lugar Todos lo van a apreciar ¡Oh! 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 Ordenar, ordenar, hay que limpiar Todo lo vamos a ordenar Nos podemos progresar Y no podremos jugar Hay que guardar los juguetes Porque podrían perrecer ¡Oh! ¡Au! ¡Míralo! ¡Oh! ¡Oh! Ordenar, ordenar, hay que limpiar Cada cosa en su lugar No está bien, desordena todo Ordenemos poco a poco Hay que guardar los juguetes Porque podrían romperse ¡Oh! 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 Ordenar hay que limpiar Todo limpio quedará Limpiar, limpiar es tan genial Y arreglamos todo acá Somos los mejores y Arreglamos todo aquí ¡Oh! ¡Buen trabajo limpiando, niños! ¡Qué divertido! ¡Oh, sí! ¡Oh, no, cariño! Así es como nos mantenemos sanos Es muy fácil, ya verás Lava tus manos Toditos los días Buena higiene hay que tener Estornudar es fácil Solo no olvides Hacerlo en el codo Y no te enfermarás Los gérmenes son malos Pero estarás bien Lávate las manos Después de sonrugar Así es como nos mantenemos sanos Es muy fácil, ya verás Suena tu nariz Toditos los días Buena higiene hay que tener Si la nariz te pica Esto hay que hacer Usa el pañuelo Mucho mejor, ¿cierto? Todo esto es normal Vas a estar muy bien El pañuelo en la basura Y chaú Su gérmenes ¿Quién está listo para comer frutas y verduras? No, no, no ¡Veamos! Así es como nos mantenemos sanos Es muy fácil, ya verás Sano hay que comer Toditos los días Frutitas y verdulitas Cuando tengas hambre Esto hay que comer Frutas y verduras Y adiós, gérmenes Qué ricas verduras Y tienen vitaminas Igual que las frutas ¿Dónde empezamos? ¡Churros de agua! ¡Vamos a jugar! ¿Quién quiere paletas? ¡Yo! Así es como nos mantenemos sanos Es muy fácil, ya verás Nos secamos bien Toditos los días Buena higiene es lo que tenemos Al salir del agua Esto te hará bien Toma una toalla Y seca, seca, seca Para no enfermarte Sécate muy bien Puedes envolverte Para secarte bien Así es como nos mantenemos sanos Es muy fácil, ya verás Hay que cuidarse Toditos los días Así es como nos mantenemos sanos Así es como nos mantenemos sanos Quédate en el camino, en el bosque Ten cuidado, caperucita roja Caperucita, caperucita roja No hables con extraños en el bosque Sé cuidadosa mientras vas No hables con extraños en el camino Mientras caminaba por el camino Conoció al lobo feroz Hola, hola, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes y a dónde vas? No puedo detenerme, estoy en mi camino Voy a ver a mi amigo hoy Caperucita, caperucita roja No hables con extraños en el bosque Sé cuidadosa mientras vas No hables con extraños en el camino El lobo feroz era muy entrometido Pero caperucita roja era inteligente Y sabía que no debía hablar con extraños Dime dónde está la casa de tu amigo Cuánto más debes caminar Es cruzando el bosque muy, muy lejos Tenemos que irnos Que tengas un buen día Caperucita, caperucita roja No hables con extraños en el bosque Sé cuidadosa mientras vas No hables con extraños en el camino El lobo feroz quería acompañarla en su camino Pero caperucita sabía mucho Puedo acompañarte en tu camino Seré bueno y amigable Lo siento, lobo, lobo No puedes Este es un viaje solo para uno Caperucita, caperucita roja No hables con extraños en el bosque Sé cuidadosa mientras vas No hables con extraños en el camino Caperucita roja era muy inteligente No habló con extraños Y llegó a salvo a la casa de la abuela Caperucita roja hizo caso No habló con extraños jamás Atravesó el bosque sola Qué inteligente, caperucita roja Caperucita, caperucita roja No hables con extraños en el bosque Sé cuidadosa mientras vas No hables con extraños en el camino No hables con extraños en el camino Vamos a la playa Nos encanta ir al mar Vamos a la playa Te gustaría ir Vamos a la playa Nuestro lugar favorito Vamos a la playa Amamos la playa Seguros en la playa Bloqueador, bloqueador No olvides tu bloqueador Bloqueador, bloqueador No queremos que te quemes ¿Qué debemos usar? Bloqueador ¿Nos ponemos un poco? Y por favor Jugando en la playa Es genial jugar junto al mar Jugamos en la playa Te gustaría jugar Jugando en la playa Nuestro lugar favorito Jugamos en la playa Es muy divertido Seguros en la playa Seguros en la playa Seguros en la playa Cuidado, cuidado Con la arena y los ojos Cuidado cuando hagas un castillo Cuidado de que arena, arena ¿Y a dónde va? A tus ojos Corriendo en la playa Corriendo en la playa Corremos juntito al mar Corremos en la playa Te gustaría correr Corriendo en la playa Nuestro lugar favorito Corremos en la playa Sintiéndonos libres Seguros en la playa Seguros en la playa Sombra, sombra Vengan a la sombra Sombra, sombra Cuando hace calor ¿Dónde hay que estar? En la sombra Está fresco Nadando en la playa Nos encanta nadar en el mar Nadando en la playa Quisieras nadar Nadando en la playa Nuestro lugar favorito Nadamos en la playa Nadando en la playa Nadando en el mar Seguros en la playa Cuidado, cuidado Cuando vengan las olas Jueguen con palma O no se caerán ¿Qué debemos hacer? Estar atentos Cuando vemos ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Nos encanta la playa! ¡Oh! 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 ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡No los bebés! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Levántense! ¡Algo hay que hacer! ¡Sí! ¡A movernos! ¡Movernos! 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 ¡Ejercicios hay que hacer! ¡Movernos! 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 ¡Te sentirás bien! Toca tus dedos ¡A estirar! ¡Arriba y abajo! ¡Sí! 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 ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡Comiendo dulce! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Levántense! ¡Vengan conmigo! ¡A movernos! ¡Movernos! 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 ¡Te sentirás bien! ¡Vamos todos justo así! ¡Un, dos, tres! ¡Sí! 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 ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡Estamos jugando! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Mírenme! ¡Ey! ¡Mírenme! ¡A movernos! ¡Movernos! 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 ¡Te sentirás bien! ¡Saltemos! ¡Arriba y abajo! ¡Muevanse! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡Descansamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Levántense! ¡Oh! ¡Algo hay que hacer! ¡Oh! ¡A movernos! ¡Movernos! 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 ¡Crecer fuertes es genial! ¡Movernos! 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 ¡Todos hay que estar! ¡Vamos a correr en el lugar! ¡Correr! ¡Correr! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Oh! 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 ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡Nos relajamos! ¡Oh! 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 ¡Era esa vez había tres cerditosипi y cada uno quería construir una casa! ¡Chanes! ¡Tres cerditosos! ¡Tres cerditos! ¡Tres cerditos! ¡Sale a la parada! ¡Tres cerditos! ¡Tres cerditos! ¡Tres cerditos! ¡Salía a la parada! Mi casa será fuerte como un árbol Echa de paja, solo espera y ve ¡Oh, no! ¡Aquí viene el lobo humano! ¡Soplaré, soplaré! ¡Y tu casa derribaré! ¡Tres cerditos, tres cerditos, tres cerditos! ¡Corre, corre, corre! ¡Chicos, tenemos que construir una casa más fuerte! ¡Tres cerditos, tres cerditos, tres cerditos! ¡Aman jugar! ¡Tres cerditos, tres cerditos, tres cerditos! ¡Juegan todo el día! Mi casa estará hecha de madera ¡La mejor casa en el barrio! ¡Oh, no! ¡Aquí viene el lobo humano! ¡Soplaré, soplaré! ¡Y tu casa derribaré! ¡Tres cerditos, tres cerditos, tres cerditos, tres cerditos! ¡Corre, corre, corre! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Sí! ¡Tres cerditos, tres cerditos, tres cerditos, tres cerditos! ¡Corre, corre! Tres cerditos, tres cerditos, tres cerditos haciendo oink, oink! ¡Oink, oink, oink, oink! Mi casa será la mejor de todas Hecha con ladrillos ¡Nunca se caerá! ¡Oh, no! ¡Aquí viene el robo malo! ¡Soplaré! ¡Soplaré! ¡Y! ¡Esta no se derriba! ¡Tres cerditos! ¡Tres cerditos! ¡Lo malo tú debes correr! ¡Tres cerditos! ¡Tres cerditos! ¡Tres cerditos! ¡Bajo el sol! ¡Tres cerditos! ¡Tres cerditos! ¡Tres cerditos! ¡Se derriba! Construí una casa tan fuerte como puede ser Una taza de ladrillo ¡Y el lobo no puede asustarme! ¡Tres cerditos! ¡Tres cerditos! ¡Tres cerditos! ¡Tres cerditos! ¿Puedo abrir la puerta de aquí? ¡Primero asegurémonos de saber quién está en la puerta! ¡Toc! ¡Toc! ¿Quién es? ¿Quién está ahí? ¡Es tu mami! ¡Conocemos a mami! ¡Mami está en la puerta! ¡Conoces la clave! ¡Sí la sé! ¡Toc! 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 ¡ Es tu papi Sé que no es papi Papi está en la puerta ¿Conoces la clave? Sí la sé Toc, 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 toc Toc, 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 toc Te veo ¡Bien hecho! ¡Sí! Recuerda decirle a mamá y a papá si hay algún extraño en la puerta ¿Alguien está en la puerta, papi? Toc, toc, ¿quién es? ¿Quién está ahí? Es tu abuelo Conozco al abuelo El abuelo está en la puerta ¿Conoces la clave? Sí la sé ¡Toc, toc, 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 toc! ¡Toc, toc, 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 toc! ¡Toc, toc, 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 toc! ¡Te veo! ¡Hola, cariño! Recuerda no abrirle la puerta a extraños. ¡Nunca! ¡Muy bien! ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¿Quién está ahí? ¡Es tu abuela! ¡Conozco a la abuela! ¡La abuela está en la puerta! ¿Conoces la clave? ¡Sí, la sé! ¡Toc, toc, 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 toc! ¡Toc, toc, 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 toc! ¡Toc, toc, 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 toc! ¡Te veo! ¡Nunca le abras la puerta a extraños! ¡No! ¡Alguien está en la puerta! ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc, toc! ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Repartidor de pizza. Mami, papi, extraño en la puerta. ¿Conoces la clave? Ah, no, no la sé. Papi, no le abras la puerta a extraños. ¡Oh! Es solo el repartidor de pizza. Hiciste un buen trabajo al decirle a mamá y a papá cuando hay un extraño en la puerta. ¡Sí! Hoy nos divertimos y aprendimos qué hacer cuando alguien toca la puerta. Y comimos pizza. ¡Sí! ¡Vamos a los juegos! Ok, quédense cercanos. ¡Vamos a los juegos! Oh, no, creo que me perdí. ¿Dónde están papás? No los puedo encontrar. No los veo más. ¡Ya me perdí! Estás bien ahora, cariño. Siempre quédate cerca a nosotros o te puedes perder. Tantas formas y colores, pero no quiero esperar. Que por allá, colores por aquí, eso sí es genial. Oh, no, creo que me perdí. ¿Dónde están papás? No los puedo encontrar. No los veo más. ¡Ya me perdí! Ahí estás. No camines solo. ¿Te puedes perder? Tantas formas y colores, pero no quiero esperar. ¿Qué es eso de allá? ¿Un dinosaurio? ¡Ay, eso sí es genial! ¡Oh, no! Creo que me perdí. ¿Dónde están papás? No los puedo encontrar. No los veo más. ¡Ya me perdí! Estoy aquí, cariño. No vuelvas a hacer eso porque te puedes perder. Tantas formas y colores Pero no quiero esperar ¿Qué es eso de allá? El godón de azúcar ¡Qué rico! ¡Yum, yum, yum! Oh, no, creo que me perdí ¿Dónde están papás? No los puedo encontrar No los veo más ¡Ya me perdí! ¡Te encontramos, hermanito! ¡No te vayas solo! ¡O te puedes perder! Tantas formas y colores Pero no quiero esperar ¿Qué es eso de allá? ¿Juguete por lo que eres? ¡Eso sí es genial! Oh, no, creo que me perdí ¿Dónde están papás? No los puedo encontrar No los veo más ¿En dónde estarán? ¡Ya me perdí! ¿A dónde se fueron? Oh, allí estás ¡Quédate siempre cerca! ¡Papí, que no te llevo! ¡No te pierdas! ¿Cuál es tu color favorito? Hagamos jugo con tu favorito ¿Es rojo, amarillo, verde o azul? Haré un jugo especial para ti Verde, sí, verde para mí Verde, sí, verde para mí Bien, encuentra una fruta verde Déjame el resto a mí Esta manzana es verde Un rico jugo verde solo para ti ¿Cuál es tu color favorito? Hagamos jugo con tu favorito ¿Es rojo, amarillo, verde o azul? Haré un jugo especial para ti Azul, sí, azul para mí Azul, sí, azul para mí Bien, encuentra una fruta azul Lo mezclaré para ti Estos arándanos son azules ¿Cuál es tu color favorito? Hagamos jugo con tu favorito ¿Es rojo, amarillo, verde o azul? Haré un jugo especial para ti Rojo, sí, rojo para mí Rojo, sí, rojo para mí Bien, busca una buena fruta roja Te haré un buen jugo rojo Estas fresas son... ¡Rosas! Un rico jugo rojo solo para ti ¿Cuál es tu color favorito? Hagamos jugo con tu favorito ¿Es rojo, amarillo, verde o azul? Haré un jugo especial para ti Amarillo, sí, amarillo para mí Amarillo, sí, amarillo para mí Bien, busca una fruta amarilla Para que mamá lo mezcle El plátano es amarillo Un jugo amarillo solo para ti ¿Cuál es tu color favorito? Hagamos jugo con tu favorito ¿Es rojo, amarillo, verde o azul? Haré un jugo especial para ti Naranja, sí, naranja para mí Naranja, sí, naranja para mí Bien, busca una fruta naranja Para que papá lo mezcle Esta naranja es... ¡Naranja! Ahora todos tenemos nuestro color Y ahora todos tenemos nuestro color Y sabemos el color ¡Llegó! ¡Hola! ¡Mira mi auto! ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Muy lejos no alcanzó! Trabajemos juntos Así es mejor Trabajemos juntos Para hallar la solución Llegar es más fácil Con ayuda Llegar es más fácil Inténtalo Trabajemos juntos ¡Muy bien! Trabajemos juntos Para hallar la solución ¡Oh! ¡Muy bien sabios! ¡Oh! ¡Muy bien sabios! ¡Oh, hay que encontrarlos! Trabajemos juntos ¡Sí! Así es mejor Trabajemos juntos Para hallar la solución Buscar es más fácil Con ayuda Buscar es más fácil Intentarlo Dos son mejor que uno Es tan genial Trabajemos juntos Para hallar la solución ¿Quién quiere armar rompecabezas? ¡Wow! ¿Cómo lo hacemos? ¡Podemos hacerlo! ¡Trabajemos juntos! Así es mejor Trabajemos juntos Para hallar la solución Armar es más fácil Con ayuda Armar es más fácil Intentarlo Dos son mejor que uno Es tan genial Trabajemos juntos Trabajemos juntos Para hallar la solución Compartir es más fácil Compartir es más fácil Compartir es más fácil Intentarlo Dos es mejor que uno Es tan genial Es tan genial Trabajemos juntos Para hallar la solución ¡Wow! 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 Esos autos son muy rápidos ¿Qué les parece? ¡Más autos! ¡Sí! Trabajemos juntos Así es mejor Trabajemos juntos Trabajemos juntos Para hallar la solución Trabajemos juntos Trabajemos juntos Para hallar la solución Solo es el cielo Las nubes parpadean Arriba en el cielo Pueden verlo Son bonitas Hacen que la noche brille No tengas miedo Es un destello de luz Estamos a salvo La tormenta acabó Déjame ver Las tormentas de miedo Son grandes y ruidosas Estrellan y retumban En las nubes De esta tormenta aterradora No se preocupen Se creen asustan Explotan y hacen boom No tengan miedo No se preocupen Ellas se estrellan Los truenos hacen boom, boom No tengan miedo Si escuchan un boom y un bang Estamos a salvo Somos más ruidosos que la tormenta ¡Sí! ¡Sí! ¡No hay años! ¡No hay años! Las tormentas de miedo Son grandes y ruidosas Destellan y retumban En las nubes De esta tormenta aterradora Cuando hay tormenta No tengan miedo Si ven un destello Pronto se irá Cuando hay tormenta No tengan miedo Si escuchan un boom y un bang No griten No griten Si hay oscuridad Estamos a salvo Las tormentas de miedo Son grandes y ruidosas Destellan y retumban En las nubes Vete tormenta aterradora No se preocupen No se preocupen Si escuchan ruidos Sean valientes No tengan miedo No se preocupen Sé que asusta No estamos solos No tengan miedo La tormenta se irá Estaremos bien Buenas noches Buenas noches chicos Buenas noches Las tormentas de miedo Son grandes y ruidosas Destellan y retumban En las nubes Vete tormenta aterradora Suena muy fuerte Aterradora El trueno es muy fuerte Pronto se irá Esto da miedo Porque es muy fuerte Pero estaremos bien Seremos valientes Desaparecerá Y estaremos a salvo Con mamá y papá Vengan ¡Vengan! Contando todo el tiempo, un, dos, tres Me encanta contar juntos Contar es fácil si cantas conmigo Hola chicos, vamos a jugar con crayolas ¿Cuántas ven? Crayolas, crayolas en la caja ¿Cuántas crayolas ves? Crayolas, crayolas en la caja ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! Contemos todos juntos Contando todo el tiempo, un, dos, tres Me encanta contar juntos Contar es fácil si cantas conmigo ¡Hora de cenar! ¿Cuántas zanahorias tienen? ¡Oh! ¡Sanahorias, sanahorias en el plato! ¿Cuántas zanahorias ves? ¡Sanahorias, sanahorias en el plato! ¡Uno, dos zanahorias en el plato! ¡Sanahorias, sanahorias en el plato! ¡Yo también! Aprendiendo a contar juntos Contando todo el tiempo, un, dos, tres Contar juntos es divertido Contar es divertido cuando cantas conmigo ¿Dónde están todos? ¿Mami? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ja, ja, ja! ¡Velas, velas en la torta! ¡Cuántas velas ves! ¡Velas, velas en la torta! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Que contemos todos juntos! Contando todo el tiempo, un, dos, tres Me encanta contar juntos Contar es fácil si cantas conmigo Ok, aquí está el próximo reto ¿Cuántas piezas de torta ven? ¡Oh, mi torna, mi torna! Rica torta de chocolate ¿Cuántos pedazos ves? Rica torta de chocolate Uno, dos, tres, cuatro Contemos todos juntos Contando todo el tiempo, un, dos, tres Me encanta contar juntos Contar es fácil si cantas dormido ¿Cuántos globos tiene? ¡Oh! ¡Puedo hacerlo! Redondo y brillante en el aire ¿Cuántos globos ves? Redondo y brillante en el aire Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Cantemos todos juntos! Contando todo el tiempo, un, dos, tres Me encanta contar juntos Contar es fácil si cantas conmigo Cuando tienes sed El agua es lo mejor Porque cuando estás sudando Es la mejor opción Es fresca, es pura, es agua El agua es fresca, es pura, 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 es pura Dejo de jugar, el agua es buena para ti Porque el agua es sana Para mi guitarra bingo también Es pesca, es pura, es agua Tengo mucho calor, es que no se refresca El agua es lo mejor, si, si, si El agua es fresca, si, si, si Tenemos mucha sed, danos agua por favor El agua es lo mejor, si, si, si Beber agua es bueno para tus dientes Demasiada azúcar no es bueno para mi Es pesca, es pura, es agua Mami, papi, si El agua es lo mejor, si, si, si El agua es fresca, si, si, si Tenemos mucha sed, danos agua por favor El agua es lo mejor, si, si, si Agua, gracias cariño Bebemos agua, el agua es lo mejor Los peces ganan el agua, el agua es lo mejor Es pesca, es pura, es agua Si, 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 si El agua es lo mejor, si, si, si El agua es fresca, si, si, si Tenemos mucha sed, danos agua por favor El agua es lo mejor, si, si, si ¿Tú hiciste este desastre? No ¿Estás seguro? No Estás mintiendo, di la verdad, di la verdad Porque decirla nos hará sentir mejor Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si La voz a todos por aquí ¡El robó mi trayola! ¿Eso es cierto? No, ¿estás seguro? Estás mintiendo Di la verdad, di la verdad Porque decirla nos hará sentir mejor Si tú intentas decir la verdad Decir la verdad, te sentirás mejor Lo siento, fui yo Aquí tienes ¡Está bien! Gracias por decir la verdad Aquí está tu propia trayola Si tú quieres jugar con trayola Solo dímelo y una te dará Vamos a correr la voz A todos por aquí Ella rompió mi juguete No, yo no Hola, si tú digamos la verdad Que es algo muy bueno Hagámoslo todos Estás mintiendo Di la verdad, di la verdad Porque decirla nos hará sentir mejor Si tú intentas decir la verdad Decir la verdad Te sentirás mejor Lo siento Lo siento No quiso ¿Quieres jugar con mi juguete? ¡Sí! ¡Bien hecho, niños! Cuando tú sabes que has mentido Debes pedir perdón Es bueno hacerlo bien Vamos a correr la voz A todos acá Hola, si tú Di la verdad, di la verdad Es algo muy bueno Hagámoslo todos No mentimos Di la verdad, di la verdad Porque decirla nos hará sentir mejor No mentimos Di la verdad, di la verdad Nos hará sentir felices ¡Sí!